Estamos por aquí, Escape from Tarkov. Le voy a quitar la música porque el propio juego ya tiene música para que no se interrumpa. Es la primera vez que juego al juego. He jugado ya en estos días a base de pruebas y de pillar un poco de manejo con los controles y todo esto. Como mucho llevo ocho horitas, como mucho. Muriendo y perdiendo cosas y todo esto, me da igual. Particularidades de este juego. La primera particularidad es que no hay mapa. Tú no tienes un radar, tú no tienes un mapa que abrir y ver en pantalla. Este es el mapa de uno de los mapas que voy a jugar, que se llama Customs. Voy a tener que estar mirando a la pantalla, al monitor secundario, constantemente en qué parte estoy. Para orientarme, para ver dónde spawneo y dónde tengo que extraer. Tengo que aprenderme mapa y extracciones y tal, pero claro, de momento, de momento, hasta que me lo aprenda, tengo que mirarlo. Y este es sólo uno. Esto es Customs, pero hay más. Hay muchos más mapas. Aquí tenemos mi inventario, mi escaso inventario. Me he pillado la edición, la básica. Tengo poquitos huecos para hacer movimientos. Voy a tener que hacer mucho Tetris. Este es mi personaje principal. Como veis, aquí lo tengo sin nada porque me lo han matado y me han robado todo lo que tenía. Lo he perdido todo lo que tenía aquí. Pero bueno, tengo más cosas que me han dado cuando pillé el juego. Este tipo de cosas, alguna cosilla que he ido cogiendo. Pero bueno, como tengo poquito dinero, voy a empezar como las ratas. Voy a empezar con el personaje Scaf, que es un personaje aleatorio, gratuito, que te da el juego, con su equipo básico y tal. Y tú puedes entrar como Scaf a farmear, etcétera. Y todo lo que consigas, si lo extraes, te lo quedas para tu inventario de tu personaje principal. No tienes progreso y como tú no le puedes meter al Scaf cosas de tu inventario, que ya te vienen predefinidas cuando inicias partida, pues lo que pierdes es lo que lleva el Scaf, no cosas de tu inventario. Pero sí que puedes hacer la ratilla de ir por ahí, como una limaña, cogiendo cosas para extraerlas, para luego venderlas, para quedártelas sin correr mucho riesgo. Entonces yo creo que es lo que voy a hacer, lo primero que voy a hacer hasta que le coja un poco de baña al juego. Y yo pienso que es lo que hace mucha gente, jugar mucho con Scaf para coger dinero, para extraer cosas. Cuando ya tienes un cierto nivel y tal, jugar con tu personaje principal, que bueno, al tener más dinero y más cosas en el alijo, aunque las pierdas, no pasa nada. A ver cómo va. Estos son todos los mapas que se pueden elegir. De momento estoy empezando a jugar, que yo creo que este debe ser el mapa de principiantes, por lo que he estado viendo en muchas guías y en muchos vídeos, que casi todo el mundo empieza por este mapa, porque es un mapa que más o menos es relativamente fácil de aprender, tienes muchas referencias para saber orientarte, que no tiene un gran loot, pero oye, para iniciarte es uno de los mejores. Cuando se juega de Scaf, yo voy contando cosas que voy pillando. Sé que cuando juegas de Scaf, inicias a mitad de una partida, no inicias una partida de primeras. Inicias a mitad de una partida, tienes alrededor de unos 20-25 minutos para jugar. Cuando juegas con tu personaje principal, inicias una partida de nuevas, desde el segundo uno, y no sé si son el doble de tiempo, 40 minutos o 45 minutos, una cosa así de partida. Cuando entras de Scaf, entras con la partida ya iniciada. Esto no es un Warzone, esto hay que ir despacito, se hace mucho ruido, es muy fácil delatarte. Hay que ir con sigilo, hay que ir tranquilito, y bueno, a ver si vamos pillando algunas cosas. Vamos rascando un poco de loot, lo podemos extraer, vamos cogiéndole un poco mano a los controles, porque me hago mucho lío con las teclas, el ratón tampoco lo muevo de manera muy fluida, porque soy novato, o sea, es lo que hay, soy novato. Pero bueno, aquí estamos, para sufrir. Vamos para adentro, tengo el mapa delante. Solo veo el chat y el mapa, y estoy, creo que sé donde estoy, o sea, tengo que ir al lado contrario. Estoy jugando de Scaf, ¿qué pasa cuando juego de Scaf? Que si me encuentro con los Scaf, es la función de la IA. Si yo me encuentro con otros Scafs, ellos no me van a disparar, mientras yo sea jugador Scaf. Si les disparo, sí. Bueno, vamos a ver si podemos arramblar algo por aquí. Que llevo un cono en la cabeza. Yo voy cogiendo las cosas, y lo que me sirva, cojonudo. Lo que no me sirva, a vender. Y ya está. Pensabas que era un peinado samurai. Esto es un embudo. Bueno, yo todas estas cosas me las voy cogiendo, ¿vale, chicos? Que luego, pues como digo, si no me sirven para mí, las venderé. Ahora estoy en buses. Vale, estoy en la... Sí, o sea, yo voy camino... Tengo la extracción ahí donde las rocas. No la tengo muy lejos. A ver, los temas de... Los sitios de lutear y esos que todavía no me lo sé, tío. Más que nada es que me estoy... Moviendo un poco más por el mapa por... Por aprendérmelo un poco. Más que este ha muerto, tío. Hostias. Esto bien, ¿no? De puta madre. Esto fuera. Tranqui. La curva de aprendizaje en este juego es muy larga. Ya me imagino, tío. Por todo lo que he estado viendo. Pero bueno, me quedan nueve minutos. Oye, aunque sea... Oye, a ti no te voy a disparar. Aunque tengo la misión de matar a Scabs. Si lo mato, me contará cómo es Cap. Oye, mira. De momento extraemos y nos llevamos un chaleco. Pero mira, yo me voy ya a la extracción. Y sé que me queda... Igual me meto en dormitorios. Quedando nueve minutos todavía. Que esto ya está... Mira. A ver qué hay aquí. ¿Qué era eso? Mira. Un... Un rig. Pues también me lo llevo. Creo que ya voy completo de hueco. Si encontrase ahora un... Un botiquín de estos, de los de esa legua. Sería fantástico. Pero que si corro... Se oye, ¿eh? Se oye bastante. Pero bueno, mira. Aquí tengo una mochililla. Ketchup, analgésicos. Esta... ¿Esto qué es? Esto lo puedo poner aquí. Esto me lo puedo poner aquí. Y esto lo puedo poner aquí. Ya está. Me voy. Alberitor, uno no nos nace enseñado. Se aprende practicando como todo en la vida. Claro que sí, tíos. O sea, yo... Mira. Os subo vídeos de builds y de guías del Division. Pero en esto, pues... Soy como... Como cualquier otro empezando un juego nuevo. Es que es lo que hay. Es más para allí. Mira, aquí sí. Aquí están las rocas. Vale. Pero tengo que tener un punto de salida por aquí. Mira, aquí. Esta es mi extracción. Hostias. No es... Fácil del todo orientarse, ¿eh? Bueno, oye. Algo nos hemos llevado, ¿eh? Algunas cosillas nos hemos llevado. Lo que pasa que no sé dónde... No sé dónde las voy a colocar. No tengo nada de espacio. Es un Tetris. Sí, sí, sí. A ver. Cuando escucho a la gente decir que te pegas... Son 20 minutos de juego. 8 minutos de espera de carga de partida. 10 minutos, 15 minutos en el menú. O sea, en el inventario. O sea, me lo creo. Me lo creo. Porque ahora... Primero, todo esto que me quiero llevar... Por lo menos, aunque sea para vender... Lo tengo que encajar aquí. Como sea. Oh. Tarjeta de Labs. Labs es un mapa, ¿no? Me suena a mí. De haberlo oído bastante. Es una tarjeta de acceso para Labs. O sea, si tú quieres jugar en Labs... Necesitas esta puta tarjeta, ¿no? A ver. Teniendo uno de sobras... O sea, uno de sobras... Teniendo uno aquí... Si no, seguro no pasa nada. Esto es material que he rapiñado por ahí. O sea, en plan... O sea, en plan... En plan normalito, normalito. Si pierdo esto... No sé si entrar con... Igual mejor con pistola o qué. Entramos con 40 minutos. Vale. Vale, Crossroads... O sea, estoy en la otra punta, ¿vale? Estoy en el oeste. No sé dónde estoy todavía. Vale, estoy aquí. Estos serán... Vale, estos son los silos. Me van a matar, tío. Hostias, aquí hay mucho follón ya, ¿eh? Esto es un punto de extracción. Lo podría acampear. Hostia puta. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa, ¿eh? Esto es una gráfica. Estoy aquí. Looteando. Esto no me lo puedo llevar, tío. Mientras están pegando tiros por otros lados. ¿Dónde coño estoy? Yo creo que me voy a ir por el bordecito... Hasta... Polgas Station. Lo voy a tener que pasar a toda hostia. Me cubro aquí. Porque he hecho mucho ruido, voy a esperar. Voy a esperar, voy a esperar. Vale, lo veo. Un escape. Vale, otro. ¡Me cago en Dios! Hijos de puta. Me cago en la puta. ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en la puta! ¡Joder! ¡Joder! Dios, esto me ha jodido. ¿Esto ves? Eso se me está reventando. Me han roto la tripa. ¡Me cago en Dios! Esto no hay que me repare. Todo tengo muerto. Todo tengo muerto, ¿eh? Esto me pongo analgésicos. Analgésicos. ¡Joder, Dios mío! ¡Míralo! ¡Joder! ¡Joder, puta! ¿Dónde está? ¡Cállate! Se la ha metido aquí. ¡Cabrón! ¡Hostias! Pero me ha dado una buena, ¿eh? ¡Uy, va! ¡Así me ha roto de todo! Todo esto está en negro. O sea, eso no está funcional. ¡Fua! Me tengo que ir. Me tengo que ir de aquí. Todo esto es de todo lo que puedas y nos vamos. O sea, esto está en negro y ya no lo puedo recuperar. Voy a morir. Estoy muy malito, ¿eh? ¡Pierna perdida también! No. Ah, bueno, no. Estoy muy malito, ¿eh? Me cago en Dios. ¡No! Recarga. ¡Hostias! Está ahí, está ahí. Es que está ahí. Puto se escape, tío. ¡Fua! ¿Qué me pasa? ¿Dónde me ha dado ahora? ¿Esto qué es? Deshidratación. Bebe. ¡Coño! Y hambre. Me está dando de todo aquí. Me están dando todos los males, tío. Me hago en la puta. Me hago en la puta. Joder. ¿Lo ves? Dolor. Me cago en Dios. Analgésicos. Cúrate más. Aquí me voy a gastar todo, tío. Mi personaje ya... Sí, como si lo hubiese... ¿Qué te pasó? ¡No, mierda! Putos escapes, tío. Cuando te dañan el estómago te pide agua constantemente. No, el estómago es muerte. Porque, claro, las partes que están en negro, solo las puedes recuperar si es operándote. No sé, con un kit médico de los tochos, con un kit de cirugía. Pero el estómago no se puede operar. Entiendo yo. O sí se puede operar. Pues es lo que hay, chicos. ¿Podemos echar una última de escape? Venga, vamos a echar una última de escape. ¿Vale? Uy, aquí ya ha empezado la mandanga. Espera que me voy a cubrir aquí. Que he oído tiros. A ver. Tenemos que salir... El checkpoint antigua gasolinera. O sea... All gas station. Punto de control. Escape. O base militar. Vale, estamos aquí en los barracones. De al lado de... Del edificio Customs. Pero vamos, en cuanto te asomas un milímetro ya te cazan, ¿eh? Ya te ven. Es súper... Uy, asusto, me has dado. O puta. Aquí no hay nothing de nothing. Aquí. Cigarrillos. Apolo. Vale, ahí ya podría... Esto no sé si lo he mirado. Mira, un escape muerto. Vale. Bueno. Bueno. Vale. Pues me lo llevo. Hemos hecho la ruta de la rata. Esa puerta está como cerrada. No la puedo abrir. Esto pinta cosas chulas, ¿no? Esto no me lo puedo llevar ahí. Pero lo puedo ponerme esto aquí. Esto me lo puedo llevar ahí. Lo pongo aquí. Lo pongo aquí. Oye. Eso para venderlo. Herramientas. Como los putos stalkers. Aquí rapiñando hasta la mierda más mierdosa. Y aquí es lo de los tubos. Que había dos alijos. Uno lo he encontrado antes. El otro no. Vamos a ver si sigue estando. Uno estaba por aquí. Este. Igual nos vamos para allí. Aquí había una bolsita. Oye. Ya tengo casi. Una. Esto me lo puedo llevar. Por favor. Llevo todo mierda. Llevo todo mierda. Pero bueno. No pasa nada. Me he hecho una mini ruta. De farmeo. Rateril. Para coger solo mierda. Todo esto. Es que todo esto es mierdecilla. Que me llevo como una puta rata alimaña. Pero vamos. La peor que existe. El peor dropeo de la historia. Ahí, ahí, ahí. Ahí hay alguien. Hay alguien ahí. No es caro. A ver. Yo me quiero subir. Uy. Ese lleva en mochila muy gorda, eh. No sé cuántas cosas hay aquí Bueno, cuatro minutos y medio Ese es un Un escape player Un player escape Ahí va un mochilón de la hostia Si lo mato Y me llevo la mochila Me bajará la reputación Bueno, cruzamos esta mierda Y nos vamos 30 segundos Vámonos Extraemos con el peor loot de la historia, señores Con el peor drop de la historia Increíble Vamos a ver Aquí ¿Cuánto me ofrecen? Milquini Mil doscientos Mil cuatrocientos A ver Y este por casualidad Diecinueve mil Este no da más Pero este no me coge todo El perro de él Vale Y terapist Tabaco, sí Y esto también Y esto veintidós mil Hostias Vas ahí con pasta, eh Primero Mechanic Este Este Esto 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 no De momento sí Vale Trato Ojo A ver Terapist Esto Esto para vender Esto para vender Cerillas Esto no Los cigarretes Sí Esto También Ojo, eh Vamos a salir ricos de aquí Oye Vamos camino ya del Millón de Rublos, eh Vamos camino 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 del millón de rublos, eh Gracias por ver el video.